El gobernador del estado de Puebla puso la primera piedra de la construcción del centro escolar a distancia en el municipio de Tecamachalco, Puebla, beneficiando a todos aquellos que quieran continuar sus estudios superiores haciendo uso de las nuevas tecnologías, donde podrán adquirir su título profesional expedido por la UNAM o la BUAP. Es una obra que beneficia a muchos alumnos y alumnas del municipio y como ustedes pueden ver, ahí están los planos de lo que va a implicar con una unidad deportiva, pero también va a tener un centro de educación a distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que sus hijos o sus hijas se pueden inscribir aquí y pueden obtener un título universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.